El Centro Cultural Larga Masilla de Calatrava ya acoge la octava Feria Outlet, un evento que reúne durante todo el fin de semana a 25 establecimientos de la localidad y de la comarca. Ropa, cosmética, calzado, actividades juveniles o incluso miel por primera vez, son algunos de los variados productos que se pueden adquirir a precios reducidos. Algunas responsables de los negocios nos comentaron sus impresiones. Podemos comprar productos de calidad aquí y probártelos, y no comprar tanto por internet, sino comprar más en el pequeño comercio. Lo veo muy bien, es una oportunidad muy buena para darse a conocer y esperamos que todo vaya muy bien y que a la gente le guste, nos conozca y luego venga a nuestra tienda. Pues en principio la sensación, tanto del montaje como de la organización, buena, a ver qué tal responde el público. Estos eventos se enfocan en la dinamización de la economía local y sus empresas, fomentando el comercio y el consumo en la localidad, sirviendo además de escaparate y promoción. La posibilidad de adquirir productos de alta calidad a precios más bajos ha dado siempre resultado en este fin de semana, que llega acompañado de una feria consolera. Una feria muy esperada por todos los vecinos de Argamasilla de Calatrava y por los visitantes que estos días vendrán a Argamasilla a hacer sus compras y a colaborar con el pequeño comercio en Argamasilla de Calatrava. Y es algo que se consolida. Este tipo de eventos, sobre todo, sirve para la promoción del propio comercio, del comercio además de proximidad, que es importante. Incluso el Gobierno de Castilla-La Mancha también quiere mostrar su apoyo a este tipo de eventos. Para hacer más sencillas y atractivas estas compras, se ha facilitado un servicio de atención y animación infantil, además de sorteos entre los consumidores que participen de la feria apoyando el comercio local.